The Ultimate Fighter Latinoamérica, Marco Saico Beltrán, Tim Velázquez. Después de esto, pues mucha gente obviamente se va a motivar para seguir saliendo adelante en la MMA. Sacrificando muchas cosas estamos aquí, ¿no? Y tratando de hacerlo mejor por un país. Lo que sientes es algo que te llena mucho por dentro. Mi nombre es Marco Beltrán, Saico. Soy de Morelia, Michoacán. Y quiero ganar el Ultimate Fighter porque es parte de mi sueño.